¡Hey comunidad muñequil! Mi nombre es Mar y bienvenido sean al universo de Rainbow High, la invicta muñeca monarca. Bueno, se me hace que le voy a cambiar otra vez el adjetivo a la muñeca monarca. Ahora voy a decir, bienvenido sean al universo de Rainbow High, la olvidada muñeca monarca, porque ¿qué está pasando con Rainbow High? Y más importante, ¿qué está pasando con un MGA? ¡Hey! Bueno, este es uno de esos videos en los que no tengo un formato a seguir, la verdad no voy a seguir como una línea de cosas que tenga que hablar, más bien es como algo que estoy sacando acá de mi ronco pecho, como que diciendo las cosas como se me van a ocurrir. Entonces, este es un video más relax, ustedes pueden decirme sus opiniones, ya saben que yo los leo y de ahí como que saco más información. Primero que nada, quiero decir que yo soy muy, muy como perezosa para leer noticias de muñecas y esas cosas, la verdad. La mayoría de las veces que yo me entero sobre noticias de muñecas es a través de ustedes que me dejan saber o viendo videos de alguien más, porque yo no soy muy constante en Instagram, entonces voy a admitir que de la que se entera de las noticias al último, soy yo. Yo soy de las últimas personas que me voy enterando lo que está pasando. Habiendo dicho esto, no me tomen a mí como su fuente de información, porque saben que no soy de las doñas noticias, yo soy más bien como generalizar y pues recordar muñecas de Rainbow High, es como que lo que más me enfoco, pero de noticias de mí no se enteran primero, yo soy como de la última de la que se enteran y nada más vienen a escuchar mi opinión. Entonces, ahí está eso. Ahora, ¿qué está pasando con Rainbow High? Me he dado cuenta que no hemos tenido leaks para el resto del 2024. En estas fechas ya estaríamos teniendo la serie 6 de Rainbow High. No hay pintas de serie 6 de Rainbow High. Shadow High parece que ya está oficialmente en un descanso. No hay ni vistas ni nada que parezca algo que va a salir de Shadow High, lo cual es lamentable. Obviamente quiero hacer un video especialmente en Shadow High, hablando sobre lo que pasó con Shadow High, pero este es un video en general en el que nada más como que quiero poner las ideas en el aire. Están pasando ciertas cosas con MGA que la verdad, trato de comprender a MGA y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, otra cosa que debo decir antes de que empiece a hablar y bla, 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 es que yo exclusivamente colecciono Rainbow High. La mayoría de los coleccionistas de muñecas coleccionan varios tipos de muñecas. Yo respeto eso, pero también les pido que respeten mi decisión de yo solo coleccionar Rainbow High. En muchas ocasiones me han criticado de ser de mente cerrada y que no sé qué, que si tú solo quieres coleccionar Rainbow High, ¿qué es tu problema? Y no sé qué. Bueno, pues no vengo a pelear hoy sobre eso. Solo vengo a decirles que yo solo colecciono Rainbow High y de ahí de fuera de MGA yo no colecciono nada. De hecho, no colecciono Rats, no colecciono nada. No sé ni cuáles son las líneas completas de MGA. Le voy a dar todo ese tipo de cosas. Tengo una de por aquí y por allá, pero es como muy, muy raro. El caso es que estaban estos rumores de que MGA le había dado el presupuesto que le tocaba a Rainbow High, que se lo había dado a Bratz, porque quería que Bratz tuviera como este resurgimiento, ¿verdad? Para poner a la marca de Bratz como en tendencia de nuevo, de una manera como muy a la par con el resto de las muñecas modernas de los 2020s. Porque la década de los 2020s ha sido como el resurgimiento en boom de muñecas de calidad y que pues valga la pena coleccionar y de tipo de cosas. Entonces, yo la verdad no le he puesto atención casi a nada de lo que es a MGA y lo único que me importa es Rainbow High y Shadow High. Pero obviamente estaba notando de que Bratz esto y Bratz el otro y una Bratz de Kylie Jenner y una Bratz gigante. Yo decía, ¿quién chingados quiere estas muñecas? Pero aparentemente sí hay personas que están comprando las Bratz. Entonces todo esto le da ideas a MGA de que, oye, Bratz tiene potencial. Hay que darle más como que un empuje a Bratz. Entonces le vamos a quitar el budget a Rainbow High y se lo vamos a dar a Bratz. Y yo, ay no. Bueno, pues si es lo que quieres hacer, MJ, es tu marca, la verdad. O sea, es muy tu pedo. Y como que yo dije, ok, Bratz, fine. O sea, it's Bratz. Es la marca, bebé. Es el primer hijo de Isaac, el CEO de MJ. Es como su sueño frustrado. Mattel le quitó la marca, se tuvo que pelear legalmente por la marca de Bratz que regresara a MJ. Como que ese hombre tiene su sueño frustrado de ver a Bratz triunfar. O sea, lo entiendo. De esa manera no es como que diga, ay, ¿por qué Bratz le das tanta atención y no a Rainbow High? Porque decía, lo veo, lo veo que MJ le tiene mucho, mucho cariño a Bratz por cómo comenzó el impacto que tuvo hace 20 años y que no lo dejaron crecer como marca Bratz porque Mattel se metió en este tipo de cosas. En el cual ni siquiera me quiero meter porque saben que no me interesa. Pero el punto que encaja con Rainbow High es que, bueno, digo, ok, si le vas a quitar a Rainbow High para darle a Bratz, tan siquiera danos algo extra, ¿no? Digo, danos algo a Rainbow High que sea especial, pero luego me salen con que van a sacar la Slumber Party de las Mermaids Mermaids. Y yo digo, Mermaids Mermaids, ¿qué no habíamos cancelado esto? Que esto ya no estaba como finito, que eso ya como que se había acabado. O sea, Mermaids Mermaids ya estaban retiradas. Ya nadie las quiso, nadie las compró, una que otra las quisieron, pero no. En cambio, le dan una serie de Slumber Party a Mermaids Mermaids. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te enfocas en lo que funciona, que es Rainbow High? ¿Rainbow High funciona? ¿Por qué en vez de darle la Slumber Party o el dinero que hubieras invertido en Slumber Party de Mermaids Mermaids, no se lo das a Rainbow High? O sea, no entiendo. Siento que ahorita MJ está cometiendo el pecado de diversificación. Está muy diversificado. Tiene a Brad, tiene a las Mermaids Mermaids, tiene a LOL. Y LOL es un universo en sí. O sea, LOL es tantas cosas. O sea, son desde las chiquitas, las Twins, las OMG, las Fierce que ya aparentemente cancelaron a Candelicious. O sea, me quedé esperando a Candelicious Fierce, por cierto. El caso es que también tiene a Rainbow High. Entonces, tiene tantas cosas que yo siento que quieren como que abarcar demasiado con tanto. Y al final digo, ¿esto para qué? ¿Por qué quieres hacer tanta diversificación? ¿No sería mejor solo enfocarte en dos cosas? LOL y Rainbow High es lo que más te funcionó. ¿Por qué seguir dándole como una respiración de boca a boca a las Mermaids Mermaids con esta línea de Slumber Party? O sea, Mermaids Mermaids es algo que el público dejó muy bien en claro. No queremos esto. Lo único que decían los fans de Mermaids Mermaids es darnos muñecas con articulación. A los de MJ les entró por un oído y les salió por el otro. Jamás dieron colas con articulación. En vez de estar andando como colas con brillitos. Las colas están cute, por cierto. Tengo una y está cute. Y luego colas con moños y este tipo de cosas. Y digo, es que no sé. O sea, al final de cuentas MJ hace lo que quiere y los fans lo compran o no lo compran. Yo la verdad siento que es un potencial muy desperdiciado el que tiene Rainbow High. Incluso Shadow High tenía mucho potencial para hacer otras cosas. Y no sé si tal vez MJ quiera hacer como una estrategia de que va a quitar a Rainbow High por un tiempo. Para que la gente como que lo extrañe y cuando vuelva la vuelvan a comprar. O algo así como pasó con Bratz. No sé. Yo la verdad personalmente siento que MJ nunca va a cancelar a Rainbow High. Y esto lo he dicho muchas veces. Pero en fin, la gente me quiere llevar la contraria siempre. Simplemente porque es una marca que ellos tienen. Ellos no cancelan sus marcas. Aquí está Bratz. Aquí está Mermaid's Mermaid. O sea, ahí siguen. Rainbow High va a seguir. Lo único que va a pasar es que Rainbow High va a quedar como... No sé. Ya no va a ser como el centro de atención. Solo es como que una vez de vez en cuando una línea extra por aquí y por allá. Ya no va a ser tan intenso como el 2022 o el 2023. Lo cual es una pena. Pero es una decisión que ellos tomaron. Quieren de verdad darle mucha atención a Bratz. Y obviamente a LOL que es su fuerte. Que bueno por ellos. Yo siento que muchos de los coleccionistas de muñecas la verdad van a extrañar a Rainbow High. Pero yo siento que van a seguir comprando otro tipo de muñecas. Porque lo sé. Sé que ustedes coleccionan varios tipos de muñecas. Entonces mientras otras líneas sigan sacando personajes o tipos de líneas diferentes. Ustedes los van a comprar. Pero para las personas como yo que solo coleccionamos Rainbow High. La verdad es que a mí no me interesa sin faltarles respeto a nadie. Yo sé que muchos de ustedes coleccionan este tipo de muñecas. Pero a mí no me interesa coleccionar Bratz. No me interesa coleccionar LOL. Y no me interesa coleccionar Mermaid's Mermaid's. Hablando de MJ. Yo solo colecciono Rainbow High. Y Shadow High es una decisión muy personal. Funciona para mí. Funciona para mi estilo de vida. Funciona para mi budget. Funciona para la manera en la que organizo mis gastos. Y yo la verdad siento que si este año no salen muñecas de Rainbow High. Lo único que va a pasar conmigo personalmente. Es que voy a tener una oportunidad. Para regresar al pasado. Y ver cuáles son las muñecas que no me pude comprar por X o Y. ¿Por qué no pude esa muñeca? Tal vez la encuentro y me la consigo. O sea, es como una manera de... Entre las 150 muñecas que existen, tengo la mitad y la otra mitad no la tengo, por así decirlo. Voy y consigo la otra mitad que me falta. O tal vez me consigo múltiples de las que ya me gustan más. Ustedes saben que tengo a veces hasta 5 Bella Parkers. Tengo 4 Verónicas Storm. O sea, tengo como 10 Jades. Tengo a veces el mismo personaje muchas veces. Entonces, eso es algo en lo que yo personalmente, Mar, como individuo, es en lo que me veo enfocándome con esto de que ya no va a haber tantas muñecas de Rainbow High. Es algo que me da felicidad y paz a mí. No me siento como frustrada porque ya no va a haber Rainbow High. Porque en realidad, si lo veo, aún tengo muchísimas muñecas que no he podido conseguir por X o por Y. Entonces, así está la cosa. La verdad, me interesa mucho saber sus opiniones al respecto. Yo sé que ustedes saben más que yo. Y pues sí, hablar sobre esta discusión tal vez en otro video. Para la siguiente semana tengo organizado el video de las muñecas menos vendidas que ya está preparado. Pero bueno, pues como que estoy tratando de hacer un top cada dos semanas en vez de una vez a la semana para que esté como mejor distribuido en mi canal. Pero sí quería decir aquí mi opinión sobre lo que está pasando con MJ. La verdad, no soy experta. No sigo a MJ de cerquitas. En realidad, solo como que veo lo que está pasando. Me alegro por los fans de Bratz que tienen muchas Bratz. Espero que lo aprovechen, que lo disfruten. Porque así como le pasa a Bratz, yo sé que un día le va a pasar a Rainbow High. Que saquen nuevas Rainbow High. Que regrese a Rainbow High con los personajes. La verdad, una cosa que sí me gustaría. Que si MJ algún día me escuchara. Lo cual sé que nunca va a pasar. Pero si algún día MJ me escuchara, le diría. MJ, por favor, ya deja descansar a la Serie 1. No, a Ruby, a Jade, a Sunny, a Violet, a Skylar. A Skylar, ya, por favor. Ya, ya, ya. Ya sé que lo he dicho yo. Incluso lo he explicado en varios videos. MJ quiere hacer como su core de muñecas principales. Pero MJ, estos personajes no son los más queridos. No los son. Ya, vete tú mismo. ¿Cómo es posible que yo hago mis análisis en internet de las muñecas más vendidas, las más populares, las que la gente compra más? Mi punto es, sácanos otra cosa. Sácanos otra cosa. Regresa las muñecas más vendidas en una fiesta especial o algo así, ¿ok? O sea, ya, por favor. Ya no necesitamos más Skylars. Ya no necesitamos más Amayas. Ya, no, por favor. Ya, ya no. Ya, ya basta con las Skylars. Ya basta con las Amayas. Ya tenemos suficientes. Ya, por favor. Anyway, hasta aquí llegó el tema de hoy. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Mi nombre es Mar, la muñeca monarca, y nos vemos en la siguiente.